En los últimos años en la República Argentina ha crecido considerablemente el robo de motos sobre todo de alta cilindrada y a su vez ha bajado la compra de 0 kilómetros no importa si están en una cochera, hasta si vas circulando te apoyan un arma en la cabeza y te la roban y muchas veces estos tipos usan tu moto para chorear en cámaras de seguridad te vamos a mostrar motochorros Gracias por ver el video 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La policía está 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 La policía está